Después de la invasión de las 10.000 razas, muchos animales se mutaron y evolucionaron de vida en infección. Durante mi vida anterior, en la primera línea, los enfrentamos no solo a las 10.000 razas, sino a bestias mutantes. Tenemos como ejemplo el pájaro cresta, conocido por su moria muscular. El punto débil del pájaro cresta, se cuenta, desde atrás de su cabeza. El mecanismo de mejora de talentos debería ser el mismo de su vida pasada, llamando un pájaro cresta, debe producir una piedra de origen. Por consecuencia, cada vez que aumenta un talento, permite domesticar otra bestia mutante, y el daño causado al prota es soportable para él. Facialmente, si puede evitar que cada ataque alcance un punto vital, lidiar con ellos rápidamente no debe de ser ningún problema. Primero, eliminemos las distracciones anteriores. Si él alcanza el punto es que puede domesticar a 5 bestias, y aparece el líder, el embajador de los pájaros con cresta. En su condición actual, sería difícil derrotarlo. No puede enfrentarlo de frente. Ahora, debo atacar los puntos débiles. Esta durabilidad parece mejorada en comparación a los recuerdos de mi vida anterior. Entonces… De nuevo… Llega la hora de almorzar. Es hora de almorzar. Hermana Wang, hermana Li, ¿que no van a la cafetería? ¿Van a comer aquí? No te preocupes por eso, Sean Lee. Hoy quiero ver cuántos tiempo puede mantener esta actuación. Apuesto a que se escapará pronto. La línea de frente ha sido empujada de regreso a la octava línea de defensa. Ahora nuestra ciudad está justo en la quinta. Y el si llega el anuncio, el participante, Nam, el prota, completó el primer piso de la prueba de nivel A. Ridícula y terca viajita dice, ¿Escuchaste eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Alguna vez has visto a alguien terminar una prueba tan rápido? Ese tipo debe estar aguardado, porque no podía soportarlo. Vamos… Bueno, dicen los otros, cuando de repente… ¿Eh? Wow… Participante de la prueba, Nan Sin Jun. Recuentos de muerte 2000. Nuevo récord para el primer piso de la torre de prueba. ¿Cómo terminaste luciendo así? ¿Pasaste la prueba de nivel A? Sí, pasé, responde. Los cuerpos de esos demonios pueden comenzar a procesarse ahora. Bien, ahora dice Lee. Arreglemos para procesar. Esto… Son demasiados. Ya en la lucha el prota pinza. La velocidad del proceso apenas adecuada. La experiencia necesaria después de subir de niveles más fuego, duplicada. Parece que alcanzar el nivel 3 de tomar bestias solo es el primer piso de la torre de prueba. No será suficiente. Ahora el informe de guerra se escucha en un altavoz. Nuestro próximo ofensivo a este punto debe comenzar. El procesador de superhabilidad de nivel 7, hijo del castigo del trueno, y el procesador de la habilidad nivel 6, gigante de llamas, han llegado al frente. En mi vida anterior el hijo del castigo del trueno y el gigante de llamas pronto serían derrotados y perecerían después de entrar en el campo de batalla, explorando la situación de la primera línea, en pérdidas aún más trágicas. No queda mucho tiempo hasta que la octava línea de defensa colapse. Necesito acelerar mis preparativos. Es una carrera contra el tiempo. No hay tiempo de descansar. Debo dirigirme al segundo piso de la torre de la prueba, ahora mismo. No esperaba que Nan realmente pasara la prueba. Pero con lesiones como esas definitivamente necesitará un largo descanso. Pero probablemente lo dio todo. Después de todo, esto es una prueba de nivel A. No mucha gente ha pasado antes, dice la otra, como tratando de salvar al frota. Nan. Pin. Ha vuelto. Habla abajo. ¿Y qué si ha vuelto? Uy. ¿No terminaste ese trabajo en el primer piso? ¿Qué más quieres? Dice la abuelita. Voy al segundo piso para continuar con la prueba. ¿El segundo piso? ¿Vas al segundo piso con heridas tan graves? ¿Qué estás tratando de demostrar? Señor Nan. El segundo piso está lleno de grandes bestias mutantes. Dejemos hasta que se esté mejor y encontraremos alguna manera de que te ayude. Sí, esas bestias mutantes, bugs, tigre, son como tanques. Son difíciles de manejar. Gracias, pero prefiero hacerlo solo. Si eres realmente tan capaz, ¿por qué no ir al frente? ¿Cuál es el punto de lucirte aquí? Es extraño. Alguien como el señor Nan piensa en la señorita Link. No parece del tipo que teme la muerte escondiéndose en la retaguardia. El segundo piso es diferente. Al primero. La presión aquí es mucho mayor. Los ataques. Definitivamente son mucho más pasados. No tengo taja en tamaño ni en fuerza. No puedo darme el lujo de recibir golpes de frente, especialmente con lesiones como la mía. Esas bestias en realidad se están burlando de mí. Pero no soy del tipo que se apresura sin estar preparado. Nada que las bestias mutantes de nivel 2 están dentro del rango domesticable. ¿Por qué domesticarlas primero y luego ocuparse de ellas? Talento para domesticar bestias Activa Eso debería mantenerlos a raya Es hora de seguir subiendo de nivel Llevemos al nivel 3 de una Gracias después Campo de prueba trasero Ciudad Y Échame tu mano por aquí Voy Mueve esta carne rápido No hay más espacio aquí Muy bien, eso será suficiente por hoy En solo 3 días Más de 10.000 bestias fueron asesinadas Esto es mucho más eficiente que la primera línea Ahora que mi talento para domesticar bestias Se alcanzó al nivel 6 Parece que pudo dirigirme al desierto esta noche El lugar en el que ni siquiera Un poseedor de habilidades de nivel 5 Puede escapar fácilmente Debido a la amenaza de los poseedores de super habilidades Si las armas de fuego las bestias rara vez atacan la ciudad directamente Pero domarlas es la clave de mi estrategia contra las 10.000 razas Señor Nan Necesitamos trabajar horas extras para mover este lote más hoy Podemos trabajar horas extras en cualquier momento para enviar sus ministros al frente No es necesario Hoy tengo que salir temprano Oh ¿Está bien entonces? ¿Ves? Solo unos días y ya se está retirando Por favor, callen a Sabia Aunque decidió quedarse atrás El progreso de nuestra torre de prueba ha mejorado mucho gracias a él Creo que el chico le está yendo bastante bien Gracias, pie Nan Uy, el amor Nos hemos puesto el día Con el trabajo pendiente de la torre de prueba Señor Nan Probablemente pueda tomarse un descanso por un tiempo Ha estado trabajando duro últimamente Gran trabajo Gracias Pero tengo que irme ahora Ok Voy a descansar Y no te retendré más Wow Ahora un paso No bloqueen el camino Tenemos gente herida en primera línea Necesitamos atención médica urgente Le recibe siete heridos a la ciudad de la quinta línea de defensa Sugiere que la situación es en la línea de frente Mira, cohetes Vaya, parecemos que estamos ganando ventaja Yo no la diría, pero bueno No, no se trata de tomar ventaja La situación es crítica y requiere apoyo a largos alcances de la retaguardia El día que la línea de defensa colapsa no está lejos El prota se arma a su modo ninja superante No hay tiempo para entretenerse Oye, ¿por qué te detuviste en el camino? Es peligroso en este momento Maldita sea, el camión se abrió Voy a ver qué le pasa de todas las veces a esta vez Está chatarra de si de fallar ahora Dejemos el camión aquí y recojámoslos por la mañana Con lobos mutantes en los rasal alrededores La seguridad es un terapia número uno Está bien, tomaré mi equipo y volveré contigo ¿Qué es eso? ¿Quién era ese? Quien sale de la ciudad a esta hora de la noche Cuidado, hay lobos gigantes mutantes más adelante Son peligrosos, le grita Hermana mayor El director ha estado llamando repetidamente El especial de la ciudad está inundado de heridos de primera línea Que esperan urgentemente nuestra medicina Pero incluso conduciendo puede que no podamos pasar con seguridad Deja a esa persona allí, podría ser peligroso Está bien, basta de hablar Vámonos Manten en ese instante ¡Ayuda! ¡Ayuda! Wow Conduce el coche Hay un lobo gigante de acero detrás de nosotros Y delante por el parecer Date prisa, conduce Abra un fuego Balazos Vienen de la dirección del equipo de recolección de hierbas medicinales No solo están atacando allí Sino también hay unas manadas de lobos emboscándome aquí Esto funciona a mi favor Ahorrándome muchos problemas Con el volamento de la concentración de energía espiritual Estas bestias se han vuelto más inteligentes Mientras que en el convoy La situación no mejora Si a su Si a una Ten cuidado Estoy bien Ya sea que matemos o defendamos a este lobo mutantes Hermana Aprovecho la oportunidad para conducir Está bien Déjamelo a mí Y de pronto se está manejando Este es el rey lobo que está a mi lado Parece que se ocupa la manada de lobos El médico Podrá salvarse De que el jefe ha aparecido Entonces nuestra batalla comenzará Talento para domesticar bestias Despertar Dispara el caballo antes que el jinete Captura al rey para detener a los ladrones Se debe dar prioridad a domesticar a su líder Rey lobo de acero Domar Y así Hermana conduce Date prisa conduce Está bien Vamos Y el camión arranca Genial Se parece a mi vida Estamos acabados Cuando de repente ¿Qué está pasando aquí? Estoy viendo cosas Los lobos mutantes se ven mansos Es la persona que acabamos de ver Estos lobos gigantes mutantes Han sido domesticados Una sola persona Domesticado a miles de lobos ¿Qué nivel de domesticar de bestias es? Es demasiado increíble Increíble es el segundo nombre del prota Las piedras de origen Las piedras de origen son preciosas por ahora No necesaria de perdizarlas para domesticar No esperaba tener una situación como esta Con mascotas tan pronto Todos ustedes parece comportarse bastante normal Disprécese por ahora Los llamaré cuando sea necesario Recuerde No ataques a humanos Hay tres arenas más deshabitadas cerca de la ciudad Y aún más lugares más lejanos Debo domesticar y someter a toda la especie de mutantes en esta área Para el gran plan de batalla Debo encontrar una manera de reunir un ejército De más de 10 mil millones de mutantes Tengo claro También es esencial garantizar que el cambio del equipo Y la recolección de hierba medicinal sea seguro Un mensaje de la fábrica Reunión de Meherzi ¿Pero qué ha pasado?